Gerencia para todos con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Gerencia para todos con Rafael Nieves 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 Gerencia para ti Gerencia para todos con Rafael Nieves 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 Y que es bello, el Dios sé, que los sábados y domingos estábamos corridos y viene la gente en familia a comer langosta. Vienen nietos, vienen primos, vienen jóvenes de 8, 10, 12, 15 años que por primera vez comen langosta. Pero también vienen adultos que nunca han habido probado langosta. Y hay un mito que la langosta es cara, la langosta no es cara. Pero ya por lo demás, muchos hemos comido langosta, pero no así. La influencia del tiradito viene de Perú, viene de la cultura Inca, que ellos tenían una gran cocina, marinación, se usaba el limón para preservación. Y ahora se convirtió eso en una manera y un estilo de comer moderno. Mira, y esto está espectacular. Igual que cuando probamos aquí también, el pez león. Claro, y estaba con parcheca. Está muy bien, pero es muy buena. Y viste la textura y se corta un poquito más. Yo le voy a dejar un poquito de esto a nuestro equipo. Nuestro equipo de producción de experiencia para todo. Porque si no se... La langosta es para todo. Nuestra productora, Javier Monlaga, vamos a guardarle un poquito de esto. Porque realmente se lo merece. Pero no sé, estoy tentado no dejarle. Hay que comerla ahora que regresa a otros días. Todos los días hay langosta. Y vamos a tener langosta hasta febrero. No le vamos a dejar entonces nada. No le dejemos nada. Mira, de verdad, yo felicito. Muchas gracias. A B.O.C. A Jan Paul. Y hay que reconocer... Un par y el equipo. Y además todo. Pero más que todo hay que agradecer a los pescadores. Está la familia Mata, que es una familia que está más de 100 años en los testigos. Y no es fácil vivir en los testigos. Y la familia de Cleto, en Cayo Pirata, en Los Roques, que están más de 80 años. Muchos de los pescadores artesanal de Los Roques viven el resto del verano en Margarita. Se quedan dos docenas en Los Roques. Y los testigos viven todo el año hoy. Pero esto es espectacular. Preparando la pesca artesanal. Eso no es comercial. Mira, y yo también felicito a D.O.C. Porque es un ejemplo para los emprendedores de Venezuela. Es decir, producir estos platillos de gastronomía. Nosotros lo denominamos en clase mundial, en clase global, con ingredientes totalmente hechos en Venezuela. Nobles. Todo eso son nuestros productos nobles. No hay ninguna razón que ningún restaurante en Venezuela, como está la situación, que pasa su cocina a productos importados. Tenemos que rescatar, resucitar y hacerle mérito a la materia prima. No, y lo otro. Mira, el turismo nacional puede ser promocionado a través de la gastronomía. Mira, ¿cuántas veces yo no organizé el festival de la langosta de Los Roques con toda la posada? Y hay que seguir haciéndolo. Que uno va al fin de semana, en septiembre y octubre, a Los Roques. Y toda la posada sirve en langosta. Y lo están haciendo. Y ahorita vamos a seguir con ellos, ahora con el proyecto del pez león. Pero la langosta es algo insólito en nuestro país. No hay un país en el mundo que esté en la producción de langosta. O de producción de langosta como Venezuela. No existe. Mira, de verdad, aquí en Heredia para Todos, en la transacción, en el observatorio gastronómico, hemos sido muy cuidadosos. Sobre todo, en cuanto a presentar lo mejor de la gastronomía nacional. Pero sobre todo, definitivamente lo mejor de la gastronomía mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Dios C y al señor Jean Paul Kupal por darnos la oportunidad de estar aquí y difundir valores positivos en nuestro país. Y gracias a los productores cultivadores, maestros queceros, porque sin ellos yo no existo. Sin la materia prima no existo. Y como tú ves mis platos, es el bruto que habla. Aquí no hay nitrógeno, aquí no hay balsámico, aquí no hay una rebusqueada de más de ocho o nueve cosas en un plato. No hay una cocina basada a langosta con cacao como pretende hacer una gente. Aquí hay que dejar el sabor a la langosta, más nada. Así es, bueno, a ustedes amigos, muchísimas gracias a todas las personas de DOC. Muchísimas gracias. A Paul Kupal por esta oportunidad, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca en todas las actividades que realizas. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Les invitamos a nuestro próximo programa. Observatorio Gastronómico. A Paul Kupal por esta oportunidad, por supuesto, vamos a seguir.